Con el auspicio de Ferretería Oriente, la ferretería de Aconcagua, librería comercial más de lo que imaginas, presentan Frecuencia 7 Noticias. Toda la verdad en detalle. Frecuencia 7 Noticias presenta la entrevista del día. Frecuencia 7 Noticias Frecuencia 7 y un alcance. Yo voy a la reelección como senador por la quinta costa, porque en la quinta cordillera o la quinta interior que llaman a esta provincia, yo no soy senador, hoy día los senadores son Lili Pérez e Ignacio Walker, pero como cambió el sistema electoral, voy acá, en consecuencia, cada más que ir a la reelección acá, voy a pedir por primera vez el apoyo. Pero son los senadores regionales, como se llama la nueva estructura, senador. Exactamente. Está más delgado, ¿eh? Efectivamente, bajé un poquito de peso, aunque tal vez tú una de las veces que me has visto ha sido por la tele. Los puerta a puerta, ¿no? No, el infarto, el miocardio que tuve hace dos meses. Pero bien, ¿cierto? Sí, muy bien. Tuve un infarto hace dos meses, estuve una semana internado en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, en la unidad médica aguda, en la UMA. Y aprovecho de, yo, posibilidad que tengo, aprovecho de agradecer a los funcionarios y al personal médico, paramédico del Hospital Carlos Van Buren, estuve en la unidad médica aguda, con otros 14 pacientes una semana. Y quiero decir, yo conozco todas las limitaciones del sector de salud, las conozco, sé la... El personal es bueno, lo que hay a veces es que no hay recursos y no se da abasto a la demanda en salud. Pero quiero agradecer porque aquí estoy... ¿Bombero, cierto, también? Sí, soy bombero de la primera compañía... ¿O es todavía? No, no, soy bombero, y soy bombero recientemente, por lo demás. Ya, ¿de qué compañía? Primera compañía de bomberos de... ¿Y va a la guardia, ahí, duerme con la guardia, salen las emergencias o bomberos solamente de... No, no, yo partí, si me hay 20 segundos, esas compañías, producto de mis labores, como senador, uno va a actividades oficiales. Me tocó ir a varias compañías de bomberos, Valpo, Viña, San Antonio, Hong Kong, y en una de esas trabé amistad con una compañía, que es la primera compañía de bomberos de Villamar. Y ellos me pidieron, me preguntaron si me podía nombrar bombero honorario al mérito, o sea, bombero de cartón, te dan un diploma y en cuanto vas a ser amigo de la compañía de bomberos. Y yo le dije que sí, pero cuando asumí como bombero honorario al mérito, que no te habilita para pagar ningún incendio porque no tienes ningún curso, yo le señalé que me tomaba en serio este reconocimiento y este premio. Así que yo decidí hacer los cursos, e hice los cursos del Cuerpo Bombero de Viña del Mar, estuve el año pasado. ¿En alguna especialidad o no? Incendio, escala y agua, y estaba cuando fui presidente del Senado, los días martes y jueves en las tardes, de 6 a 10 de la noche, y los sábados de la mañana, durante 3 meses, mayo, junio y julio, hice los cursos, aprobé los dos exámenes, y desde agosto del año pasado, yo tripulo. Entonces, hago la guardia, al menos una vez a la semana, me quedo, mira ya en la guardia, voy a los incendios, voy a los claves 5, básicamente que son los cientos de auto. ¿Y cómo lo tratan los compañeros? ¿Lo ven como el senador Lago? No, soy el 1-5 Lagos. Ah, ya. Soy el 1-5 Lagos. ¿O voluntario más? Sí, soy un voluntario más, me someto a las reglas, y algo que además, si tú revisaras mi red social, mi Facebook o mi Twitter, no hablo de este tema, es un tema para mí más personal, lo hago porque se me abrió un mundo, tú no me conoces a mí, yo practiqué durante mucho tiempo muchos deportes colectivos, y practiqué sobre todo rugby, porque es un deporte raro en Chile, pero producto de mi vida, viví muchos años en el extranjero, en Argentina, y cuando me hice amigo de la bomba de la compañía primera, reviví lo que era esta cultura de camarín, si tú quieres, yo ya soy viejo ya, tengo más de 50 años. Estamos por ahí, no se preocupe. Ya, pero a ti no se te nota. Que no me ha dado el infarto todavía. Es jale, ya, pero es una buena receta para bajar de peso, si sobreviví sí, pero bueno, dicho eso, entonces me gustó muchísimo el tema de recuperar esta cultura de camarín, y estoy muy contento de ser yo nomás, y he estado ahí en muchos incendios. Oye, senador, bueno, hijo de Ricardo Lagos, un estadista expresidente, es más fácil o no ser hijo de Ricardo Lagos. Me refiero puntualmente, aparte de llevar su mismo nombre, para hacer el puerta a puerta, de flanquear un poco la política, de golpear la mesa de las negociaciones, o no es tan fácil como se cree. Tiene de dulce de agraza. Ya, porque usted fue ministro de la presidenta Bachelet en su primer periodo, llegó a ser presidente del Senado, el hijo del presidente Lago, hoy día es senador. ¿Es como más fácil en comparación con el resto? Depende, porque si te dicen, cuando tú eres hijo, pariente de una persona pública conocida, y sobre todo hoy en día que la política está tan venida a menos, se supone que todo lo que tú eres es porque eres apitutado. Ya. Entonces, ahora, yo digo, es bien curioso porque si fuera mi viejo tan macanudo, que yo creo que lo es, ya, pero lo trataron re mal, algunos partidos políticos recientemente. Entonces la pregunta, ¿se me va a dar o se me cierra en puerta cuando a él le dieron un portazo? ¿Y por qué cree que pasó eso? Ah, porque primero eran otros intereses y otras miradas que yo no comparto. Ya. Yo creo que no basta elegir candidatos que representen visiones a partir de la encuesta. Yo creo que uno tiene que ponerse detrás de personas que tengan propuestas e ideas. ¿Ah? Sin comparar, no voy a comparar porque no son comparables, pero creo que el presidente Allende, ya, que fue un tremendo presidente que tuvo un trágico final, él fue candidato a cuatro oportunidades a la presidencia de la República. Y de las primeras veces no con mucho apoyo. Y creo que perseveró. Y creo que hemos visto parlamentarios y gente que parte con una idea pequeña, ¿ah? Y que de vez al principio no prende. Entonces yo soy partidario en materia política de tratar de encabezar y liderar procesos en los cuales tú tenés convicción y propuestas que hacer. Y para eso hay mecanismos que después deciden quién. Unas primarias, ¿ah? Dicen, no, Tres Lagos Ver, si tenía re buena idea, pero nadie lo siguió. Pero las primarias son intrínsecamente perversas, pues, porque el perdedor queda herido, no trabaja por el ganador y ha pasado en todas las líneas, en todas las corrientes políticas. No, pero yo prefiero las primarias a que solamente... A la elección de veo. Sí, claro, porque creo que le da la oportunidad a la ciudadanía de pronunciarse. Ya. Si tú tenías... Pero el problema es cómo reincantamos para que la gente se pronuncie. Ese es otro tema ya. Sí. Es que eso yo creo que tiene que ver también con... Bueno, el sistema político nuevo que vamos a testear ahora... Ya. Va a ser una prueba para eso. Porque permite más competencia. Hoy día en esta región de Valparaíso hay 30 candidatos a senadores para 5 cupos. 30, 10, 20, 30 para 5. Eso es competitivo. No, pero es atroz, es bueno. No, pero es que... Yo creo que es bueno. Porque lo otro, entonces, es el sistema binomial antiguo que competían 2 y 2. El tema, mire, más allá del senador de la cantidad de cupos o de la cantidad de senadores que se presenta, es la cantidad de votantes que se levantan a veces a día de su frente. Que no somos disciplinados, muchos de ellos. No, no, y te quiero decir que este sistema se va a poner a prueba en un esquema bien distinto al anterior. Cuando a mí me tocó, la única vez que yo he sido candidato a algo, que fue cuando fui elegido senador, entre paréntesis con la primera mayoría, por lo menos en la quinta costa fui primera mayoría, el voto era obligatorio. Sí. Entonces, la gente iba a votar y aunque no estuviera seguro decía, ¿y por quién voy a votar? Ya le voy a poner el voto a este que va a ir en la cueca. Ya. O este porque me cayó bien como lo hizo con la HL. O voy a votar por Poncho Chagual. O voy a votar por la BIP, para que no digan que me... O con Lili Peri o... Pero ya, porque como estaba obligado ya. O sea, pero si tú no estás seguro, ¿por qué en votar o no te gusta a nadie, ¿vayas a ir a votar ahora a la elección? No, pues. No, pues. Entonces, ahora va a ser más difícil. Pero yo sí tengo una convicción. Convicción. Y lo que ve en este canal, yo creo que buena parte la va a tener también, que es la siguiente. Los representantes en el Parlamento influyen y toman decisiones. A ti te puede gustar o no la reforma laboral que se aprobó. A ti, ciudadano, te puede gustar o no la reforma tributaria. A ti te puede gustar o no que la mujer pueda decidir interrumpir el embarazo producto de una violación y que no se vaya a presa. Y eso lo deciden parlamentarios. La decisión más jodida, más difícil que yo he tenido que tomar desde el punto de vista del que estoy en el Parlamento, han sido varias, pero una de las más complejas, complejas, era la interrupción del embarazo. A los parlamentarios que supuestamente recogen el sentir del voto ciudadano. O sea, son representantes de la ciudadanía, pero cuando no votan, hay un universo importante de votantes que no se sienten representados, que son los que hoy día creen que no se sienten vistos por los parlamentarios como tal. Porque no van a votar por ellos. Bueno, pero decirles que si alguien no... Si los parlamentarios están legislando por una minoría de... Si tú no fueras a votar, pongamos un ejemplo... Yo soy partidario en el voto obligatorio. Bueno, pero si tú no fueras ya a votar, para explicarle a los tres, si tú no vayas a votar, y yo voy a votar, y yo viviera acá en San Felipe, voto... Pero el que vota no tiene derecho a reclamar. No, no, se puede reclamar, pero lo que pasa es que yo voy a estar decidiendo por ti. Por supuesto. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que va a explicar a los ciudadanos. Pero hay un tema que es más complejo. Si tú ves, los jóvenes votan menos que los adultos. Lo sabemos, ¿no es cierto? En nuestra región de Valparaíso, en toda la región de Valparaíso, votaron, en la última municipal, 35%. De todos los que podían ir a votar con derecho a voto, solo el 35% fue a votar. Hubo comunas como Viña del Mar que votó el 28%, y en otras que votó el 40%. Aquí voy a ir para el ejemplo de esto que la gente no quiere votar. Entre los jóvenes votan menos que los adultos. Pero dentro de los jóvenes, entre los que son 18, 29 años, hay algunas comunas en Chile en donde los jóvenes votaron más jóvenes proporcionalmente que en otras comunas de Chile. ¿Se ha sucedido? No, es que hay que decirlo en voz alta, porque eso tiene que ver con esa afección de la política. Yo creo que hay gente que se entiende que la política es la diferencia. Y hay comunas en Chile, que yo te las voy a mencionar, y los televidentes van a decir, que yo les voy a preguntar ¿qué tienen en común las siguientes comunas? Las Condes, Vitacura, Lobarnechea, Providencia, Santiago, Ñuñoa y Parte de Viña. ¿Qué tienen en común con el resto de las comunas de Chile? Estas que acabo de mencionar, entre ellas, son comunas pudientes. Una formación cívica. Son comunas con más recursos, en donde viven personas y ciudadanos que les ha ido mejor en la vida, por la dividida de esas consideraciones, las que tú quieras, pero ellos saben, esos jóvenes de familias más pudientes, que les ha ido mejor, que han tenido más y más acceso a la educación, que tienen más acervo cultural, saben que su voto hace una diferencia. Y no como el resto de jóvenes en comunas más complejas, con más desafíos, donde no todos creen que la política hace la diferencia, en donde lo que prima es el discurso, para que hoy debo votar, si en total el lunes tengo que trabajar igual. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. El Colegio Portaleano informa a los señores padres apoderados y alumnos que a partir del año escolar 2018, ingresa a la modalidad Particular Pagado. Modalidad que tuvo desde su creación el año 1981 al 2002. Invitamos a ustedes a ser parte de nuestra institución educacional. Cursos de prekínder a cuarto año medio. Informaciones en www.colegioportaliano.cl Incripciones en Secretaría del Colegio. Teléfono 342-510-978. Dirección de Avenida Bernardo O'Higgins, número 169 en San Felipe. Colegio Portaleano. En Maquinarias Agrícolas Sima Savar, nos dedicamos a la comercialización de productos de la línea agrícola, orientada al diseño y fabricación de maquinarias. Nos caracterizamos por nuestros productos de calidad a bajo precio, garantizando a su vez una atención oportuna y permanente servicio postventa. Además, nos encargamos de cumplir con las exigencias del estándar internacional. Para más información, ven a visitarnos a Guillermo Echeverría 820 San Felipe. ¡Te esperamos! La mejor y más completa juguetería del Valle de la Concagua es Roma 3, en donde contamos con un amplio catálogo de juguetes y juegos originales de las mejores marcas del mundo, como Hasbro, Ansaldo y Lego, y muchas más. En Roma 3, los niños y jóvenes de nuestro valle encontrarán productos de última tendencia y lo mejor del 2017, como Super Mario, Pokémon, Poli Pocket, Yo-Kai Watch, entre otros. Así como también los juguetes de ayer y hoy. Roma 3 los espera en Balmaceda, número 61, en pleno centro de la comuna de Yayay. Sí, en pleno centro de la comuna de Yayay. La mejor y más completa juguetería del Valle de la Concagua es Roma 3. ¡Uno, dos, tres, dale! ¡Una mano arriba! ¡Atención! Calle Larga, Rinconada, San Esteban y Los Andes, el supermercado del gas en Avenida Santa Teresa 1521. Tiene el gas más barato en toda la provincia. Andes Cordillera, llama gratis al 800-91-4410 y obtiene un descuento de 1.500 pesos en el formato de 11, 15 y 45 kilos. Engasco, lipigas y abastible. ¡No lo olvides! El supermercado del gas, donde el gas está más barato. En Avenida Santa Teresa 1521 Los Andes, el supermercado del gas Andes Cordillera. Hola, 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 hola. ¿Cómo están todos ustedes? Soy el profe Jaime Campuzano, profesor y periodista para servirles. Un saludo grande para Canal Frecuencia 7 y para todo el Valle de la Concagua. Que lo pasen muy, muy, muy bien. A lo mejor de repente voy a estar por ahí. Comercial S.I.B. Distribuidor oficial de Stihl en Los Andes. Contamos con la mejor tecnología alemana en Orilladoras, desamalizadoras, sopladores, pulverizadores, chipiador, hidrolavadoras, motosierras, tractores con recogedores, bombas para agua, ordeñadora y mucho más. Además todo en insumos, repuestos, servicio postventa y servicio técnico especializado. Stihl Los Andes. Los espera en 3 carreras, 459. Stihl, tecnología alemana a su servicio. Un restaurante que muestra lo mejor de lo nuestro. Una gastronomía típica del Valle de la Concagua. Restaurante entre parras, en donde podrás disfrutar del mejor tenedor libre de nuestro valle. Platos típicos, una gran parrillada, ensaladas, mariscos y unos exquisitos postres caseros. Contamos con área de juegos infantiles y un mini zoológico en donde usted y familia se conectarán con la naturaleza. Nuestro restaurante cuenta con dos salones para eventos como matrimonios, convenciones y cumpleaños, además de un gran estacionamiento privado. Los esperamos de lunes a viernes con la mejor comida a la carta. Sábados, domingos y festivos, desde las 13 horas con el mejor tenedor libre. Restaurante entre parras. Los espera en parcela 9 Sector El Castillo, comuna de calle larga. Teléfono reserva 342-461038. Restaurante entre parras. La comida típica del Valle de la Concagua. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Senador, tengo varias preguntas que hacerle antes a los valles del tiempo. Bueno, el tema de la semana fue el tema del financiamiento de campaña. Lo que pasó con el candidato Guillén y el financiamiento, los créditos no accedidos por el Banco Estado. ¿Usted cómo va a financiar su campaña? Buena pregunta. ¿Banca privada? No, no, a ver, primero, el Banco Estado, yo como parlamentario tengo clarísimo que no le puedo pedir... Hay una cosa que ya dieron vuelta a la página, pero que un tema que... No, es que quiero explicarlo. La Constitución Política de la República, que ya yo la quiero cambiar, pero no por esto, señala que los parlamentarios no podemos contratar con el Estado de Chile. ¿Me explico? En consecuencia tampoco puedo pedirle un crédito al Banco Estado. ¿Sabía Guillén eso, no? Está en la Constitución. Ya. Y si no, no sabía él, lo podrían haber informado. Eso es un tema que me ha costado. Lo segundo es que yo sí puedo pedir, como cualquier chileno podría concurrir a un banco, y pedir un préstamo. Me van a decir, ¿contra quién me lo garantiza? Si aquí nadie le presta, porque sí. Entonces tú tenés que poner una hipoteca, tenés que poner un préstamo, o decir, contra los eventuales votos que voy a obtener, porque hoy hay financiamiento público para las elecciones. Pero nadie le garantiza cuánto voto va a sacar. Bueno, pero tú puedes intuir que puedes sacar un mínimo. Bueno, el Banco Chile, el Banco Santander, no quiere prestar plata. Bueno, y... Yo te digo, hoy esa es la regla, yo no considero cambiarla, no procede menos a tres meses de una elección. Lo que sí, me gustaría, que si no le prestan a nadie, que no le prestan a nadie. Pero no que le prestan a algunos y a otros no. Pues si eso es así, el Banco Privado tiene todo el derecho de prestarle a quien quiera, pero sería bastante feo que decidieran prestarle a los de un sector y no a los de otro. ¿Ya? Tercero, hay que también buscar una fórmula para evitar que aquellos que son multimillonarios, incluidos con recursos en paraísos fiscales, puedan poner toda su fortuna a disposición de una campaña presidencial. Afortunadamente, la ley actual establece límites. El mismo presidente Piñera, yo le digo presidente a todos los expresidentes, el presidente Piñera, él tiene recursos propios, muchos recursos propios, pero así todo está limitado, que no puede poner toda su fortuna en la campaña. Hay un límite a lo que puede autoaportarse. Usted me dice, el financiamiento, hicimos un esfuerzo para que los chilenos financien buena parte de las campañas. Y yo lo voy a financiar con crédito, con ahorro, con crédito de un banco, no hay de otra, y con lo que voy a poder obtener eventualmente, bueno, voy a pedir aportes, pero te digo algo, yo creo que va a ser difícil. Los aportes que pueden hacer personas que están viendo la tele son del siguiente tipo, hasta 320 mil pesos es reservado. O sea, tú ponés recursos, es decir, le quiero poner a Lagos Bebes, y me van a decir, Sotolíquio, aquí lo tengo, Sotolíquio dice, es que más, es que está en Lagos Bebes, yo quiero que le vaya bien, y me pone 200 mil pesos. Yo creo que le pone más. No, Sotolíquio se pone el mismo. Pero Sotolíquio me pone 200 mil pesos, a mí me va a llegar un correo de Cervel, que me dice, oiga, le quiero decir que el señor Mario Sotolíquio le quiere aportar 200 mil pesos, ¿lo acepta así o no? Tengo opción yo de aceptarlo. Y si lo acepto, como de menos de 300 mil pesos, ese, ni tú vas a ver, ni nuestro cliente sabe que Sotolíquio usó. Quiere como fondo reservado. Sí, pero hasta 300 lucas. Y sobre 300 mil pesos, Sotolíquio también puede aportar, pero ese aporte va a ser conocido por todos. Y eso solamente lo pueden hacer las personas naturales, no las empresas como lo hacían antes, que era legal, pero lo hacían de la empresa. En consecuencia, aquí, yo voy a pedir ese apoyo, pero no soy muy optimista que los chilenos quieran mucho poner recursos. Pero bueno, habrá que hacerlo. Senador, antes del tiempo, tengo dos preguntas, ¿cuál es la visión que usted tiene como candidato y como senador para enfrentar el tema de las pensiones y el tema de la región de Concagua? Voy a partir por lo segundo. Lo de la región de Concagua, yo no creo que no haya ningún candidato que no te va a decir que lo va a apoyar. Ya. Porque como un anhelo largamente esperado... El intendente no es partidario, lo habló en la semana. Sí, el intendente no es candidato. Lo que quiero hacer, con algo de cinismo, lo que quiero decirte es que, si yo voy a apoyar eso, lo que sí, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué creemos que nos va a resolver ser región? ¿Me explico? Sí. ¿Ya? Y para eso, yo creo mucho que es fundamental que aprobemos una ley de descentralización real. Yo puedo generar la comuna, se acaba de generar la comuna de Ñuble. La región de Ñuble. Está ahí, está. 400.000 habitantes. Se sacó de la región del Bío Bío y quitó la región de Ñuble. Y va a tener su intendente, su gobernador, se inventó una provincia adicional para que sea respetada, no va a tener una pura provincia, hay que tener dos provincias, una región no puede tener una pura provincia, tiene dos provincias. Se hizo todo eso. La pregunta, ¿cuál va a ser el motor económico que va a tener esa región? Entonces, yo te digo sí. La respuesta que doy, que creo, sí. Y ahí hay que esperar el estudio del gobierno. Un estudio de factibilidad que está haciendo el gobierno. Creo que también en marzo se lo entrega la Sordere. Sí, bueno, pero tiene que hacerlo, así como que se hace para las comunas. Lo que sí le pregunta es, la segunda pregunta es, ¿y dónde va a estar el poder de esa región desde el punto de vista asentado? Ahí va a estar la otra discusión grande. Ya. Pero eso, bueno, va a abordarlo. Y la pregunta, ¿de dónde comienza la región, la nueva región de Aconcagua? ¿Dónde crees tú que debería comenzar? ¿Quién lo define eso? Hacemos un plebiscito, una consulta, lo definen en Santiago, lo definen en la región de Valparaíso actual. ¿Dónde comienza el límite? ¿Quién puede ir a Alemana? ¿Quién puede ir a la Galera? ¿O de allá para acá? Ya. Yo no sé. No tengo elementos para decírtelo. Ya. Pero usted estará de acuerdo que eso va a ser una discusión, ¿no? Por supuesto. Porque eso no va a ser indiferente en consecuencia de dónde está la mayor concentración de población, dónde está la concentración tal vez de actividad económica. Electoralmente, la mayor concentración está en Quillota, en la provincia de Quillota. Claro, y el Marga Marga, entonces, pero bueno, pero esa es una decisión que se puede partir de ese límite hacia acá. Pero te quiero decir, para hablarle en castellano y no vender humo a los ciudadanos, estos son los temas que hay que plantearse. ¿De qué va a comer la próxima región? ¿Cuál es el ingreso de nuestra región? ¿Y de dónde entonces consecuencias, de dónde fijo el límite? Yo la idea de que el Ceremia de Economía hablaba que el PIB no era tan sustentable que aportaba en la zona interior de la quinta región. Bueno, yo que estoy... Como para arrogarse un poco el liderazgo económico. ¿Es que se puede decir algo? ¿Y que la región de Ñula acaso tenía más podería económica que la resta de la región? No, güey. Yo le replico lo que dice el Ceremia de Economía. Bueno, el Ceremia de Economía me parece muy respetable de la opinión del Ceremia pero no es la que yo comparto. ¿Usted me va a decir que Arica y Paranacota que se creyó como región es más que Iquique? No. ¿Le resolvió los problemas a Arica y Paranacota a esa región? Hasta por ahí no más todavía. Y aparte de la carga estatal que va a tener la creación de nuevos cargos. Está bien. Bueno, ahí me lleváis a otro tema que me ganó puro enemigo. Bueno, lo voy a invitar para otro día, por senador. Hiciste otra pregunta que no me acuerdo cuál era. Sí, el tema de las pensiones antes que se nos termine el tiempo. ¿Cuál va a ser su propuesta que primero asegúrame que la propuesta que se da al gobierno que se entienda bien lo que está planteando y cuál va a ser el impacto directo que va a tener en las actuales pensiones de los actuales jubilados de los sistemas de AFP? Porque la propuesta del gobierno viene con una disposición que señala que de estos cinco puntos adicionales de cotización, tres que van a una cuenta personal y los otros dos puntos porcentuales van a financiar, entre otras cosas, las pensiones actuales. Actuales. Alguien que está hoy día jubilado, aprobada la ley, y que esté bajo los 600 mil pesos, que eso es la mayoría, obviamente, van a obtener un aumento significativo de su pensión de hasta un 20%. ¿Y cómo se va a financiar eso? Con parte de los cinco puntos adicionales. Lo que se va a suscitar es una discusión bien entretenida y bien compleja que preguntaba a los chilenos que hoy día están con contrato de trabajo, que cotizan de su sueldo el 10% y que le dicen que el empleador ahora va a poner 5, pero esos 5 no van a ir los 5 a su cuenta personal, sino que van a ir a una cuenta solidaria. Claro, como fue NASA. Hay que ver cuál es la reacción que tienen los ciudadanos también en eso y cómo vamos a ser capaces. Yo creo que es bueno hacerlo así, pero no quiero negarte que he visto encuestas y opiniones en que te dicen por qué yo quiero que vaya todo a mi cuenta personal que estoy trabajando y que otros le paguen a los actuales jubilados. Entonces, cuando hablamos de un sistema de reparto como el que había antes en Chile, hace 40, 50 años atrás, en que los que trabajábamos cotizábamos, no el 10, el 20, el 30% se cotizaba, pero con eso se financiaban las pensiones de los abuelitos, ese sistema se quiere reproducir en parte a una escala menor con esta propuesta de pensiones, que yo creo que está bien encaminada, pero yo quiero decir al tiro para no nuevamente vender humo, porque si no para eso elijan a otra persona, es que este es un tema tremendamente complejo y entre otros temas, porque han ocurrido dos fenómenos en Chile que no ocurrían hace 40 años, uno, los chilenos vivimos significativamente más años que antes, la esperanza promedio de vida es de 83 años en Chile, promedio, hay algunos que mueren antes y otros que fallecen después, hace 40 años eran 70 años y otro dato importante, hace 30, 40 años cuando había sistema antiguo de reparto, que los que trabajaban, cotizaban y financiaban directamente a los abuelitos, no había ahorro propio, habían 14 personas trabajando por cada abuelito, 14 trabajando por cada abuelito y esos 14 cotizaban entre el 20, 25 y el 30% y con esa masa de recursos se financiaban a los abuelos, ok, ese es el sistema antiguo, hoy, dado que vivimos más años y que hay menos jóvenes porque la mujer chilena ha tenido menos hijos, hoy hay 7 personas trabajando por cada abuelito, si quisiéramos replicar tal cual el sistema anterior no alcanzaría los recursos, salvo que la cotización subiera de 10% o 15 a una cifra muy considerable, entonces, este tema de las pensiones y pongo estos temas que son re delicados porque son los que hay que abordar en esta reforma de pensiones y te digo un tercer elemento, si ya no nos morimos a los 70, 73 años como era en promedio hace 40 años solo que en promedio estamos falleciendo a los 83 no habrá que plantearse eventualmente respecto de las nuevas generaciones no es lo que ya están trabajando que la edad de jubilación tenga que retardarse y esto que digo yo no lo inventé esto ya ocurre en los países que han pasado por esto y que tienen este ningún problema ciudadanía que vive más años que tienen menos hijos ya y que han tenido que plantearse la edad de jubilación a 60 años y claramente muchos son activos todavía para el mundo laboral son activos y siguen trabajando en otras cosas pero además tiene otra gracia suponte que pasaste a trabajar a los 20 años ya te invento trabajar y desde los 20 hasta los 60 una mujer cuando ante 40 años cotizó pero si va a morir a los 83 tiene que haber ahorrado para vivir la mitad de lo que ya vivió claro entonces y te digo y aquí termino para que me echen del canal nunca más me inviten porque la Diego era el rating otro elemento entretenido el promedio de edad de fallecimiento esperanza había 83 años y como dijimos unos fallecen antes y otros fallecen después se han preguntado analizar quiénes son los que fallecen antes y después si hay algo que uno pudiera concluir claro un azar la gobe le dio un infarto se podría haber muerto antes se mueren los hombres se mueren las personas que la han tenido más difícil en la vida generalmente claro aquellos chilenos que le ha ido mejor porque han tenido mejor educación porque tal vez tuvieron una mejor escolaridad una mejor calidad de vida se alimentaron mejor con mejor calidad fallecen después entonces es correcto tener un sistema en el cual la referencia sea el promedio de edad pero que ese promedio esconde algunos que van a vivir más años porque la han tenido más fácil o menos esforzada y que aquellos que van a fallecer antes son los que lo han pasado más mal y que ellos también van a haber cotizado igual que los otros solamente que van a fallecer antes y que tal vez con sus recursos se financian los que fallecen después que la han tenido más fácil dejo el equipo discusión Senador Ricardo Lagos gracias por estar presente acá en la entrevista de Frecuencia 7 no muchas gracias a usted que esté muy bien el Senador Ricardo Lagos ve por nuestro entrevistador esta jornada pausa ya estamos con más viendo Frecuencia 7 Noticias Agua purificada con Cagua del Valle nace del sueño de un grupo de emprendedores por entregar un producto purificado con avanzadas tecnologías gracias a sus propiedades de pureza y además libre de sodio nuestra agua purificada es óptima para elaborar todo tipo de bebidas infusiones y alimentos contar con agua purificada en su hogar y en su empresa es una forma más de mejorar nuestra calidad de vida en agua purificada con Cagua del Valle entregamos una atención personalizada amable y dedicada para que nuestros clientes no solo disfruten de un producto de calidad sino que vivan una experiencia de servicio integral conozca más sobre nuestro producto ingresando a nuestra página web o contactándonos directamente agua purificada con Cagua del Valle purificada de verdad en maquinarias agrícolas Sima Sabar nos dedicamos a la comercialización de productos de la línea agrícola orientada al diseño y fabricación de maquinarias nos caracterizamos por nuestros productos de calidad a bajo precio garantizando a su vez una atención oportuna y permanente servicio postventa además nos encargamos de cumplir con las exigencias del estándar internacional para más información ven a visitarnos a Guillermo Echeverría 820 San Felipe te esperamos el colegio portaleano informa los señores padres apoderados y alumnos que a partir del año escolar 2018 ingresa a la modalidad particular pagado modalidad que tuvo desde su creación el año 1981 al 2002 invitamos a ustedes a ser parte de nuestra institución educacional cursos de prekinder a cuarto año medio informaciones en www.colegioportaleano.cl inscripciones en Secretaría del Colegio teléfono 342-510-978 dirección de avenida Bernardo Higgins número 169 en San Felipe Colegio Portaleano la mejor y más completa juguetería del Valle de la Concagua es Roma 3 en donde contamos con un amplio catálogo de juguetes y juegos originales de las mejores marcas del mundo como Hasbro Ansaldo y Lego y muchas más en Roma 3 los niños y jóvenes de nuestro valle encontrarán productos de última tendencia y lo mejor del 2017 como Super Mario Pokémon Poli Pocket Yo-Kai Watch entre otros así como también los juguetes de ayer y hoy Roma 3 los espera en Balmaceda número 61 en pleno centro de la comuna de Yayay sí en pleno centro de la comuna de Yayay la mejor y más completa juguetería del Valle de la Concagua es Roma 3 Comercial Sib Distribuidor Oficial de Steel en los Andes Contamos con la mejor tecnología alemana en orilladoras desamalizadoras sopladores pulverizadores chipiador hidrolavadoras motosierras tractores con recogedores bombas para agua ordeñadora y mucho más además todo en insumos repuestos servicio postventa y servicio técnico especializado Steel Los Andes los espera en 3 carreras 459 Steel tecnología alemana a su servicio Información ciudadana ofrecida por el consejero regional Rolando Stevenson Velasco Como siempre le saludo a su consejero regional Rolando Stevenson Velasco hablando las cosas que a usted le interesan y que son beneficiosas para su familia En este último tiempo he recibido un par de consultas respecto a lo que son las herencias familiares y la posesión efectiva De repente cuando fallece algún familiar la familia se ve enfrentada a un dilema que se busca un abogado para saber qué cosa le corresponde a cada cual de los herederos Pero este es un trámite que se realiza gratuitamente en el registro civil identificación Para esto cualquier persona de la familia integrante de la familia puede pedir la posesión efectiva que es tramitada por este servicio y hace la comprobación exacta a quiénes les corresponde y qué cosa y qué proporción les corresponde Esto es una ventaja porque es un trámite prácticamente gratuito hasta cierto límite de cierto límite para arriba de 600 mil pesos 700 mil pesos de bienes ¿no es cierto? de masa bienes hay que pagar un mínimo pero de todas maneras no será igual que hacer una posesión efectiva que vale entre 300 y 400 mil pesos Los resultados de esta posesión efectiva son públicos publican en el diario internet el mostrador y ahí cada uno de los familiares se puede enterar en qué proporción tienen acceso a la masa de bienes de todas las familias Esto permite que seamos claros al momento de la partida de nuestros parientes nuestros papás nuestra mamá los abuelos ¿no es cierto? Es un trámite que es necesario hacer y que asegura a cada uno de los familiares lo que le corresponde legalmente Este es un trámite como digo gratuito y que se hace en el registro civil de identificación Como siempre dispuesto a informarle de las cosas que son positivas para su día y para la vida de toda la comunidad Información ciudadana ofrecida por el consejero regional Rolando Stevenson Velasco Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias de la ciudad de Vede Fue la risa de la ciudad de Veda Gracias por ver el video.